Hola, hola mis amores, que tal, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Luna y hoy les traigo un video de unas compritas que hice y pues también quería platicar con ustedes algunos proyectos, más bien dos proyectos nada más que tengo y pues me gustaría, no sé, platicarlos con ustedes y que ustedes me ayudaran a decidir sobre esto, sobre uno de estos proyectos, pero bueno o más bien sobre una de estas decisiones, pero antes de empezar a comentarle sobre esas decisiones me gustaría mostrarle algunas cositas que compré, hoy fui con mi amiga Luz Esther a comer, fuimos a por lo del día del 14, que yo no pude asistir con ella y con mis otros amigos y pues como yo tenía ganas de ir a un pueblito por aquí cerquita que hubo fiestas del pueblo y habían venido muchos puestos y siempre me gusta ir para comprar cositas que se ocupan y que ellos nada más traen. Así que decidimos ir y pues la pasamos muy bien, estuvimos viendo todos los puestos, me hubiera gustado como que grabarles pues ahí los puestos y todo, pero sí como que me dio pena que a lo mejor no me dieran permiso y pues no pregunté y pues así se quedó. Pero pues les quiero mostrar las cositas compré, no fueron muchas, fueron poquitas, porque no quiero gastar ahorita nada, porque uno de mis planes es hacer un viaje a la Ciudad de México en un par de meses, entonces como que quiero llevar todo lo que pueda para poder traer todo lo que pueda. Así que voy a empezar con estos labiales que compré, son tres, bueno eran cuatro pero mi amiga se quedó con uno. Me gustó mucho el tono, que por cierto por aquí me hice swash y batallé muchísimo para quitármelo, para volvérselos a hacer aquí frente a la cámara. Y uno de esos labiales, este, es este que traigo, se supone que son este lip gloss, pero pues se quedan, no se, además pinta muy fuerte, tengo entendido que los lip gloss son como que más un brillito, con color pero brillo, y este no, es waterproof, no se quita. Dice waterproof, 24 horas, dudo que sea 24 horas, y es de la marca Long Lash Lip Gloss, es xh, y este pues es este que traigo, siempre les voy a hacer el swatch, se mira hermoso, la verdad es que me encantó, había bastante tonos, eran como, eran como cinco tonos, entonces yo me traje tres, bueno eran cuatro pero pues mi amiga se quedó con uno que es así como nude, yo no soy muy afecta a los nude, así que, pues no. O sea, ella se quedó con él y yo, pues no importa. Está este otro que es un color café, que fue el primero que agarré y a mí me encantó, me súper fascinó. Miren esto, miren esto, vean qué belleza, y si mira súper brilloso, porque aquí en mi boca pues no son mate, son brillosos, la verdad es que me gustaron, aquí se ven mate pero cuando no te los pones, pues como que brillan, y también compré este otro, ya lo manché de aquí, bueno, este también está precioso. Vean, vean qué hermosos, me encantaron y saben que es lo que, por eso lo quise usar antes de hacer este video, porque cuando te lo pones se siente tan sedoso, tan, como les explico, tan suavecito, no es como esos, como esos que súper mega resecan, y me gustó de verdad que sí. Que feas mis uñas, no estoy acostumbrada a verme las uñas cortitas, perdón, no me gustan, no me gustan, pero es como un reto para mí, a ver qué tanto me las puedo dejar crecer, sin ponerme, sin ponerme una extensión de acrílico. Bueno, siguiendo con las compritas, este, compré, son cositas que se quebran, compré estos aretitos también, que me gustaron muchísimo, no están volteados, me fascinaron, por cierto, estos labiales me costaron 35 pesos, y me fascinaron. El otro era un color rojo, y era el color nude. No había rosas, si hubiera habido rosa, me hubiera traído un rosa, porque a mí me encantan los rosas. Después, esto fue como que lo único así de, de cosméticos que yo compré, nada más los labiales, de accesorios, esos aretes, pero también compré unas cositas que son para las uñas. Como ustedes saben, pues, también estoy loquita por las uñas, y anduvimos revisando todos los puestecitos, eran como uno, dos, tres, cuatro, eran cuatro puestos bastante grandes, en donde venden como que trastes, molcajetes, jarrones, y todo es artesanal. Entonces, pues yo andaba por ahí, y me encontré estos platitos, que por cierto, ahí tienen el precio, miren, ocho pesos, y me súper, súper, súper mega encantaron. Me quedé fascinada, súper enamorada de ellos. Me traje este, porque este color, es uno de sus colores favoritos, el verde, y me lo traje, y me gusta como para poner los accesorios, las piedritas, y todo eso, para cuando yo esté poniendo las uñas, pues no sé, me gustó para eso. Y me compré estos otros dos. Miren, también es un verde y un cafecito, eran los únicos colores que había, y por eso me traje estos dos, y que también lo quiero para lo mismo. Son de, se quebran, están bien chulos, me fascinaron. Luego me compré estas, me compré también estas cucharitas, bueno, eran dos, pero la otra yo creo que se me quedó en el cuarto, en la cama, es así. Y me gustó como para los mixes, me encantó, me fascinó, está muy bonita. Y me gustó también, me compré un coladorcito, así, que también me gusta para los mixes, si se fijan, tienen unos minis hoyitos allí, no se alcanzan a, son demasiado pequeñitos, son miniaturas, entonces me gustó como para hacer los mixes y poner el, como los pigmentos y el acrílico y colarlo aquí, para que no queden grumitos. Me fascinó, y por eso me lo traje. Y ese me costó 10 pesos. Y la cucharita esta me costó 5, así que me compré 2. La otra por ahí ya la dije. Pero lo que más, más, más me gustó, de lo que más me fascinó de todo lo que compré, porque fueron, como les digo, muy poquitas cosas, pues hacía tiempo yo en un video les dije por ahí que si alguien sabía dónde podía comprarme yo un molcajete, pues no supe, nadie me dijo nada, entonces ya después miré un video de una chica que vende cosas por, por, por YouTube y miré uno, pero dije yo, pues yo voy a ir a la Ciudad de México, puedo ir y buscar, entonces, pues lo dejé así. Y, y pues me gustó porque, pues era como tipo porcelana, algo así. Pero, ahí andando en el, en los postecitos, ya le había dicho yo a mi amiga que era lo que quería, que me, que por ahí si, si encontraba el molcajetito, pues que me ayudara. Entonces llegamos a un, ya para venirnos, llegamos al último puesto y miré, por Dios, un molcajete de piedra. Muy bonito, pero demasiado pesado. Y dije yo, está demasiado pesado para hacer los mixes, así que mejor no. Y pues dije yo, a lo mejor, y si me animé a llevarlo a lo último, voy a, voy a seguir checando. Y en eso me dice mi amiga, mira, y miren lo que sacó. Este molcajete. Y trae, esto, y ahí tiene el precio, me costó 80 pesos, y es de madera. Me fascinó porque es de madera. Había otro que era en forma de copa, pero pues, como que, para sostenerlo, era un poco, para que se estuviera, es como que un poco más, no sé, podría quedar estable. Y este, pues, me gustó más. Y me encantó todo. Está precioso, me fascinó. Puedo usar este, o puedo usar esto, dependiendo, ¿no? El lado. Pero me encantó, me fascinó. Así que ya tengo para hacer los mixes. Y así que pronto estaré haciendo, voy a quitarle el precio, voy a estar haciéndoles, pues, videos de nuevos mixes, porque ya, pues, al ir a la Ciudad de México, pienso traer todas esas cosas que aquí no venden. Entonces, que estaba pensando también comprarle a esa chica, pues, los paquetes, ella vende paquetes de glitter, y de glitter, y de, pues, cola de sirena y todas esas cosas. Así que, pero, pues, como pienso ir, pues, pienso ir a comprar allá. Así que fue esas cositas nada más. Fueron muy, muy poquitas. Fueron muy poquitas, pero para mí, esto ha sido como que, lo mejor, los pintales a mí me encantan. Bueno, el colorcito también me fascina. Y me había traído un globito, para menear los mixes. Y no sé qué fue lo que pasó. Lo dejé, yo creo, en, en, no sé, no lo agarré, o tal vez lo agarré y dije, ahorita lo voy a volver a agarrar. No sé, no sé qué pasó. Pero, pues, no me lo traje. Hasta ahorita voy cayendo en cuenta que no me lo traje. Así que fueron estas cositas. Y me fascinaron estos. Me encantaron. Y había pensado yo como que, para comprar otros extra, por ejemplo, uno de estos y otro de estos extra, y otro de estos, y una cucharita, como para hacer un sorteo. Pero la verdad es que, ay, son tan delicados, son, que me da miedo que se fueran a quebrar, en el, en el envío, cuando, cuando se hiciera el, el envío del, del paquete. Así que, y de estos nada más había uno. Así que, pues, me compré, pues, uno para mí. Y, pues, no sé, tal vez, si cuando haga el sorteo, incluya, como me compré dos cucharitas, para que quiero dos, pero con esa intención, me la traje. Me voy a comprar dos cosas de cada uno, uno para hacer un sorteo, pero, pues, por esa razón, no lo hice. Y como estoy juntando cositas, para hacer un sorteo, eh, grande, ahora que vaya a la Ciudad de México, pues, quiero comprarles cositas, para poderles hacer un buen sorteo. Y quiero prepararle mixes, porque ya les había dicho, que iba a hacerles un sorteo de uñas. Y estoy preparando algunos, que ya tengo aquí, eh, y poder hacer los, los paquetitos, y poderles enviar, hacer un, un sorteo de, de cosas para las uñas. Y pues, bueno, eso fue todo lo que yo me compré, y, eh, los proyectos que yo tengo, en mente, es uno, uno de esos, es ir a la Ciudad de México. Este, estamos trabajando en ello, mis amigas y yo, y, un amigo, el esposo de mi amiga, Yoxana. Entonces, estamos como que, lo tenemos ya planeado, de hecho ya, pero pues uno no sabe, lo que puede pasar de aquí, a entonces, que este, este viaje será para Semana Santa, yo, este, me gustaría muchísimo, si alguien, me mira, de la Ciudad de México, eh, pues no conoce, yo no conozco, mi amiga sí conoce, una de mis amigas sí conoce, mi amiga, Luz Esther, y como que, no sé, me gustaría que, conocer a alguien, de los, de ustedes, poderlo conocer, allá, en la Ciudad de México, y como que, ponernos de acuerdo, para ir de compras, eh, no sé, grabar video, o algo así, y pues darle, un giro total, a ese video, me encantaría, ojalá, un, alguien de ustedes, que esté viendo, que sea de la Ciudad de México, quisiera, este, ya nos podríamos de acuerdo, en la fecha, y pues para yo sería, para mí sería algo, súper, padrísimo, poder conocer a alguien, y, de ustedes, y, que nos dieran un, por ahí un tour, ustedes que conozcan, que conocen la Ciudad de México, y pues que conocen las tiendas, al centro de la ciudad, por ahí he estado checando, las tiendas, eh, del centro de la ciudad, y, eh, la que más, la que más me llama, así mucho la atención, es la tiendita de Don Ángel, así que muy pronto, yo creo, estaré ahí visitando, esa tienda, y a comprar cosas ahí, pero también necesito, como que una tienda, donde vendan cosas, para las uñas, eh, he estado checando, pero como que no, no me, no, no he dado con una tienda, así que, como para comprar acrílico, como número, eh, cosas así, entonces no sé, me gustaría, si alguien podría ayudar, pudiera ayudarme en esto, yo les estaría súper, súper me agradecida, porque, pues, pues no conozco, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues me gustaría convivir con, con alguien de ustedes, y, con una o dos, son las que quisieran, yo sería súper, súper emocionada, y muy, muy me agradecida, poder, poder, no sé, convivir con ustedes, unas horas, así que, pues bueno, ese es mi proyecto, y eso era lo que, lo que, lo que, en lo que le quería, pedir ayuda, sobre todo a las chicas de la Ciudad de México, chicas o chicas, chicas o chicos de la Ciudad de México, entonces, eh, el segundo, el segundo tema, de que yo quisiera hablar con ustedes, es que, no sé, pero he estado pensando, en cambiarle el nombre al canal, no sé, yo tengo mucho tiempo, desde que empecé, empecé con el, con, con, con el título, de, de este canal, eh, Luna Nice My Cup, entonces, no sé, ni siquiera lo puedo pronunciar bien, y no sé ni por qué lo puse, en inglés, y quiero algo como que en español, completamente, no sé, eh, uñas y maquillajes, Luna, eh, no sé, algo me gustaría que ustedes me dieran alguna idea, pero que lleve, pues, uñas, maquillaje y Luna, igual, como lo que tengo en inglés, pero en español, entonces, yo soy pésima para hablar inglés, de hecho, ni siquiera me gusta, no entiendo, no me cabe en la cabeza, el por qué lo puse, creo que porque, miraba un canal, que decía así, y significaba eso, y era más cortito, entonces, pues, como que lo puse, mmm, entonces, pues, no sé, pero sí me gustaría como que, cambiarle el nombre al canal, o ustedes que piensan, si lo puedo, si lo dejo así, y decirles que estoy súper contenta, y muy emocionada, porque cada vez estamos creciendo más, despacito, despacito, pero prefiero gente, eh, que la gente se quede, porque les gusta, y no por, por, porque yo se los pida, y ni siquiera quieran verlo, así que por eso, eh, decidí, pues, no estar como que buscando gente, la gente que mire los videos, y les gusten, y quieran suscribirse, y quedarse en el canal, son bienvenidos, yo voy a ser inmensamente feliz, y soy inmensamente feliz, porque ustedes están aquí conmigo, apoyándome, así que les mando, un beso, que ha sido tronote, y las gracias enormes, y pues bueno, me voy a despedir del video, de ustedes, voy a terminar aquí este video, para mí como que me cuesta, un poquito de trabajo, hablar, yo, no costumbro hablar mucho, mmm, me cuesta un poco, la introducción de los videos, y luego cuando ya estoy en el tema, empiezo a hablar, y hablar, y hablar, y parezco disco rayado, de repente repito, mucho las mismas palabras, cuando estoy viendo los videos, digo yo, ay, y volví a decirlo, y hoy otra vez lo volví a decir, y bueno, y como que editar, y cortar las palabras, ay bueno, a veces prefiero dejarlo así, entonces, mis amores, gracias, muchas, muchas gracias, por su apoyo, este, les pido de corazón su ayuda, en estas dos cosas, a las chicas, a las chicas y chicos de Ciudad de México, si quieren, este, no sé, y me encantaría poder convivir, unas horas con ustedes, y ponernos de acuerdo, e ir a la ciudad de Me, e ir al centro de la ciudad, que me digan, en qué partes puedo comprar, la tienda que sí, voy a visitar por ley, y, sí o sí o sí, es la tienda de Don Ángel, así que, he estado mirando algunos videos aquí, y me gustó, toda la variedad, todo el surtido, y pues dicen que son muy lindas personas, así que, quiero estar por allá, así que, bueno, mis amores, nos vemos pronto, en un siguiente video, espero que les haya gustado, si es así, por favor, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, y, compartan el video, nos vemos pronto, un beso, que sea tornadote, cuídense, pórtense bien, y pásense la mejor, hasta la próxima, adiós, y, chau, chau, chau,